Bolivia redujo su tasa de desempleo de 4,54% a 4,1% en el último año. El factor fundamental para este logro es la inversión pública estatal, que llegó a una ejecución cerca del 42% en el primer semestre de esta gestión, de los cuales 4,620 millones de dólares están programados para este 2018. Hemos bajado de 4,5, el último dato está por un poquito más abajo de 4,4. Somos el país de la región con menor tasa de desempleo. Con la problemática que hay en Bolivia de la economía formal e informal, pero con lo que se puede medir, somos el país de la región con menor tasa de desempleo. Hasta el momento, más de 560 empresas en todo el país están vinculadas al Plan Generación de Empleo, con convenios para reportar los puestos disponibles de cara a la inserción de los jóvenes comprendidos entre las edades de 17 y 35 años. Por ejemplo, los salarios de los jóvenes que trabajan están por encima del promedio de salarios que hay en el país. Intentamos darles las mejores condiciones, la mejor cobertura. 11 meses están apoyados los jóvenes en las empresas donde se han insertado y de momento el ratio de las empresas que mantienen a los jóvenes después de que se ha acabado el incentivo es muy exitoso. En la actualidad, más de mil jóvenes se encuentran insertados en una fuente laboral, cuyo programa diseñado exclusivamente con el sector privado, cubre el 30% del salario al aporte patronal al administrador de fondos de pensiones y a la Caja Nacional de Salud.